Nuestra razón de ser son los empresarios. Por este motivo tenemos un portafolio de cientos de servicios gratuitos, desarrollados especialmente para reactivar o fortalecer los diferentes negocios, independientemente de la etapa en la que se encuentren o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos comerciales y financieros, información, mecanismos de solución de controversias y articulación institucional. En esta edición de la Feria Virtual para la Microempresa, queremos contarte acerca de algunos y ponerte a disposición el portafolio completo de servicios que encuentras en www.ccb.org.co. Crear, confianza, reactivación y acceso, es una de las iniciativas con las que buscamos apoyar la reactivación económica de las microempresas y pymes de Bogotá y región con dos componentes. Primero, portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto financiero, acompañamiento y seguimiento. Segundo, acercamiento a las empresas a una línea especial de crédito con condiciones preferenciales construida por la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del Programa de Garantías Unidos por Colombia y una línea de redescuento con Bancoldex. Conoce más en www.ccb.org.co. Negocia, que en marzo cumplió un año, es el espacio virtual gratuito de relacionamiento y agendamiento de citas de negocios, de fácil acceso, que conecta oferta y demanda de bienes y servicios de empresas de todos los sectores a nivel local, nacional e internacional, garantizando la construcción de redes empresariales, generación de ventas y posicionamiento de marca. Bazarbog, la vitrina digital con lo mejor del talento local en las que más de 1,700 emprendedores y emprendedoras venden sus productos. Hoy, contamos con 17 categorías y cerca de 25,000 opciones. Ya seas emprendedor o emprendedora o quienes quieran comprar, entra a www.bazarbog.com. Escuchamos a los empresarios y nos adaptamos a sus necesidades. Por esto, hemos desarrollado siete programas bandera con los que apuntamos a aumentar las ventas de micro y pequeñas empresas de los sectores más golpeados por la pandemia en Bogotá y la región, a través de su digitalización. A veces, no encuentras alguno de los programas en la página o prefieres llamar. Para eso, creamos la línea juntos, para ayudarte a resolver dudas y reactivar tu empresa de manera eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá, encuentras siete opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de productividad. Una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria y servicios, mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos en productividad. Entra a nuestra página y conoce todas las opciones que tenemos. Cámara de Comercio de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá. Mi nombre es Alejandro Barrero. Cámara de Comercio de Bogotá. Mi nombre es Luis Valencia. Somos una empresa de tecnología. Vamos a empezar con nuestra presentación. Somos Nimbutec. Primero que todo vamos a presentar directamente la agenda de nuestra presentación. Estos son como los puntos que vamos a tocar. El primero es quiénes somos. Vamos a hablar de quiénes es Nimbutec. Qué es Microsoft 365 para aclarar propiamente temas de lo que se refiere directamente estos productos o la información directamente sobre esta parte de Microsoft 365. La parte de la productividad en cualquier lugar. Donde vamos a hablar propiamente de a qué se hace la referencia de la productividad y cómo se puede mejorar para cada una de las pequeñas, medianas y grandes empresas con las tecnologías avanzadas como las que ofrece Microsoft con este cliente de Microsoft 365. Ya en los puntos finales vamos a estar viendo cómo proteger ya directamente la empresa, la información de la empresa. Y pues cómo podemos ya redundar o hablar directamente de que la información o todo lo que tenemos directamente expuesto en Microsoft 365 es directamente una solución rentable. Entonces primero que todo pues darles la bienvenida y agradecerles a todos su participación. Vamos a empezar entonces con el primer punto. Hablarles de quién es Nimbutec. Nimbutec nace de la necesidad de, por parte de Microsoft en Colombia, de encontrar directamente un partner confiable con suficiente conocimiento sobre tecnologías, todo basado directamente en la nube, entendiendo siempre las necesidades cambiantes del mercado y pues ya directamente guiando con la capacidad de los clientes su proceso de transformación digital. Hemos ya escuchado esta parte de la transformación digital hace ya mucho tiempo. Ya pues esta información está bastante trillada de qué es la transformación digital. Pero Nimbutec nace a partir de esta parte de la necesidad de tener tecnologías lo suficientemente robustas, confiables y sobre todo accesibles para todos los negocios. Y por eso ya pues nos consolidamos en el mercado con ocho años de experiencia. Ya tenemos más de 500 clientes. Somos, pues en este caso, Unimarca. Siempre vamos a estar trabajando con todo lo que hace referencia con productos Microsoft y por ello somos Partner Gold directamente de Microsoft para Colombia. Ya entrando un poco más en propiedad, bueno, primero pues también presentarme. Mi nombre es Alejandro Barrero. Yo me desempeño dentro de Nimbutec como coordinador directamente del área de servicios. La idea de la presentación del día de hoy es poder como informarles un poco de lo que se trata directamente Microsoft 365. Posiblemente hemos escuchado mucho de qué es Microsoft 365. Antiguamente oíamos que era Office 365 y que venían diferentes planes y que habían diferentes funcionalidades que podríamos aprovechar dentro de esta herramienta. Pero Microsoft nos hizo un cambio dentro del año pasado en la pandemia. Empezamos a ver algo que se transformaba hacia Microsoft 365. Y muchas personas quedaron confundidas y empezaron a pensar qué es Microsoft 365. Si antes Microsoft 365, Microsoft lo vendía directamente como la herramienta de todo incluido con lo que eran los sistemas operativos de Windows, como los que conocemos ya actualmente como Windows 10. Y ya integrándolo directamente con plataformas nube como lo es Teams, como lo es OneDrive. Entonces, Microsoft en medio de tantas siglas, tantos nombres, tantos temas, empezó a cambiar un poco esta parte diciendo vamos a dejar esto uniforme, vamos a estandarizar los nombres. Y por eso ya no escuchamos hablar de algunos planes de Office 365 que escuchábamos antes. Hoy en día escuchamos es Microsoft 365. Pero pues ya internamente entrando a profundidad del tema, pues ya podemos identificar de qué se trata. Internamente hay diferentes tipos de aplicaciones que componen este producto. Hay diferentes planes. Por eso hablamos que es un poco flexible para que en este caso cada negocio pueda identificar exactamente cuáles son sus necesidades. Y dependiendo de sus necesidades, pues tomar el plan que requiere, tomar el plan que se ajusta a esas necesidades. Eso es parte de la flexibilidad que nos ofrece Microsoft 365. De igual forma, pues Microsoft dentro de sus planes, bien sea pues los planes Enterprise que son para las grandes empresas o los planes Business que son para las pequeñas y medianas empresas, nos habla de tener aplicaciones que nos permitan mejorar la productividad. Que sean aplicaciones siempre innovadoras y que tengamos servicios inteligentes en la nube de tal forma que tengamos como una información muy completa. Que tengamos una plataforma y una solución que nos dé la capacidad de tener cualquier tipo de funcionalidad sin invertir más dinero sobre todo. Y pues en este caso sin la necesidad de estar cambiándonos de páginas, estarnos cambiando de aplicaciones, tener muchas aplicaciones instaladas en los computadores. Que sabemos que cada día lo que se busca siempre es tratar de los equipos tenerlos lo más rápido posible. Y si tenemos muchos programas instalados como ocurría hace algunos años donde evidenciábamos que el computador solo cargando el sistema operativo se demoraba hasta 10, 15 minutos. Y de ahí en adelante si yo abría el Outlook se demoraba otros 10 minutos. Y si yo abría el Skype empresarial eran otros 5 minutos total yo perdía empezando mi jornada media hora, casi una hora porque pues tenía que dejar cargando todos los programas para después sacarles el fruto, el provecho. O si no había muchas personas que tenían era que no apagar los equipos durante toda la semana. Bueno, había varios temas allí. Microsoft, en medio de todo este caos que se presentaba, Microsoft dijo vamos a tratar de hacer algo un poco más robusto, más estable, pero sobre todo más liviano. De tal forma que la gente perciba que la información está primero que todo segura. Segundo, es rápido acceder a ella. Y tercero, la flexibilidad de acceder desde cualquier dispositivo, así sea una tablet, un móvil, un equipo. Que hoy en día se busca sobre todo el tener esa facilidad de acceder a la información sin necesidad de tengo mi equipo en la red, si no está mi equipo en la red, entonces no me puedo conectar, sino que desde cualquier parte del mundo. Y aún más con el tema de la pandemia. La pandemia ha aumentado mucho más estas necesidades porque nos obligaron a muchas personas a estar trabajando desde la casa. Mi caso particular, yo estoy trabajando en este momento desde la casa hace un año y pues todavía el tema no se reactiva. Entonces, por eso, pues es necesario este tipo de tecnologías que nos permitan ese tipo de flexibilidad y que nos ayude a que cada vez nuestro trabajo sea más productivo. Voy aquí a compartirles un video para que veamos un poco de qué se trata el tema. Permítame, voy aquí a hacer un ajuste para que automáticamente nos traduzca la información. Gracias. Gracias. Bueno, ya con esta breve como explicación que vemos en el video, pues es algo, un breve resumen de lo que les estaba hablando acerca de la calidad de trabajo que debemos empezar a tener dentro de nuestros trabajos, pues donde tenemos pues bastantes aplicaciones que nos van a ayudar a que podamos transformar toda la información y utilizarla de la mejor forma. Vamos a empezar entonces a validar o a entrar como tal a profundidad del tema de cómo Microsoft 365 nos puede ayudar en el negocio a habilitar un trabajo remoto seguro y sobre todo pues reduciendo los costos. Entonces, primero que todo vamos a hablar de los temas de productividad. Entonces, cuando hablamos de temas de productividad dentro de Microsoft, encontramos Microsoft 365 en este caso, encontramos herramientas como Teams que nos permite toda la parte de chat, llamadas y reuniones. Cuando hablamos de Microsoft Teams, en un inicio era una herramienta que todo el mundo decía es una aplicación que está reemplazando Skype empresarial y bastaba ya con decir eso porque decían el del reemplazo de Skype empresarial. Quién sabe por qué Microsoft cambió, pero no es así. Microsoft en este caso lo que quiso fue crear un nuevo desarrollo basado directamente en los servicios que ya directamente tenía ofreciendo o venía ofreciendo Skype empresarial, pero brindando una aplicación mucho más robusta, ¿sí? Al ser más robusta, entonces tiene más funciones, tiene más capacidades, tiene más servicios incluidos que permiten que hoy en día sea una de las aplicaciones más utilizadas para todo tema de comunicaciones en las organizaciones. Comparado con otras herramientas que permiten, pues también este tipo de trabajo, tiene bastante tema a favor, dado que no requiere de tanta capacidad de almacenamiento o de pronto de lo que son complementos, instaladores adicionales en los equipos. No se requiere que las personas, todo el mundo a los que participan dentro de una reunión tenga instalado un complemento, tenga instalado alguna aplicación para poder participar en un evento. Tiene unas capacidades definidas para la cantidad de personas que pueden participar dentro de, en este caso, una reunión que pues en unos espacios como tal de licenciamiento nos ofrece que hasta 250 personas pueden participar y en otros, como ya son los planes Enterprise, nos permite tener hasta 10 mil personas vinculadas a eventos en vivo y pues aquí empieza a tener pues bastante diferencia con su competencia o con sus competidores más bien, porque pues allí puedo tener el control de quienes entran, quienes no entran a mi reunión, a mi evento en vivo, generar directamente qué pueden hacer dentro de cada uno de los escenarios de los eventos o de las reuniones, quienes pueden compartir pantalla, quienes pueden compartir pantalla desde un celular si se requiere, que son temas que de pronto en otras aplicaciones del mercado no se tiene, no se puede utilizar. Entonces esto es bastante importante porque ya flexibiliza y ayuda a que uno productivamente desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo se pueda conectar, pueda presentar, pueda grabar las reuniones, pueda grabar las llamadas, puede hacer llamadas a una persona, puede hacer directamente también la integración con plantas telefónicas, hay un servicio de telefonía que se puede ya vincular directamente con Microsoft Teams y desde cualquier parte del mundo yo puedo conectarme utilizando el PBX de la organización, ¿por qué? Porque lo tengo en ese momento incluido dentro de mi Teams, no quiere decir esto que todo ya venga incluido por defecto, hay que hacer parametrizaciones, hay que hacer configuraciones, hay que habilitar servicios, hay que tener en cuenta los planes telefónicos, bueno, hay varios aspectos, pero tiene la posibilidad de que la organización pueda comunicarse desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo y lo mejor pues utilizando los mismos servicios tradicionales que en algún momento hemos utilizado como lo es un PBX o en este caso un conmutador. En otra de las funciones que tenemos dentro de Microsoft 365 está el almacenamiento en la nube, cuando hablamos del almacenamiento en la nube siempre pues estamos hablando de dos plataformas, una de ellas es OneDrive que nos permite un Tera de almacenamiento, un TeraVit de almacenamiento para cada uno de los usuarios que se tengan suscritos, hay otras herramientas que ofrecen almacenamiento en la nube pero es un almacenamiento compartido o se toma de una gran bolsa el almacenamiento para todas las personas de la organización, por ejemplo ese Tera se divide dentro de las 10 personas de la organización o lo que hace es que lo comparte con el correo electrónico que tiene en este caso 30 GB pero compartidos entre el correo electrónico y Drive, que esto pues es algo, un punto a favor de Microsoft que dice usted tiene una licencia suscrita de OneDrive, listo, usted tiene la posibilidad de que esa persona tenga un Tera de almacenamiento, ah pero qué pasa si esa persona se pasa del Tera de almacenamiento, hay la flexibilidad de que sólo para esa persona o para las personas que usted necesite aumente la capacidad hasta 5 Teras, con un esquema de licenciamiento adicional, pero para arrancar, para iniciar como tal el almacenamiento en la nube, un Tera es bastante información que yo puedo empezar a subir y de igual forma yo digamos que no tengo el problema de decir, ah pero es que de pronto le doy un Tera de información a las personas pero empiezan a subirme videos, empiezan a subirme música, empiezan a subir de pronto imágenes, temas que no son relacionados con la organización, hay planes directamente de seguridad que permiten al administrador definir qué tipo de información pueden subir los usuarios, crear políticas directivas de seguridad para determinar exactamente qué es lo que debe subir cada persona a su espacio de almacenamiento y no malgastar ese espacio de almacenamiento subiendo información que no es directamente asociada a la organización. Bien, si ya hablamos de temas ya relacionados con aplicaciones y servicios de Office, pues tenemos la posibilidad de utilizar Word, Excel, PowerPoint, aplicaciones que ya conocemos desde hace mucho tiempo en el mercado que cada tiempo, cada cierto tiempo Microsoft las ha ido actualizando, que pues posiblemente si ustedes son conocedores de las herramientas como Word, Excel y PowerPoint, pero las conocemos desde 95, desde el año 95 que empezaron a salir como tal este tipo de versiones. Hoy en día ya tienen pues como una versión mejorada que Microsoft permite tener estas aplicaciones si uno lo quiere solo en la nube, es decir, entrando desde un navegador a editar un archivo de Word, Excel, de PowerPoint, o si yo lo quiero pues también lo puedo tener instalado en los computadores, que es el escenario tradicional, el escenario que siempre hemos evidenciado, donde siempre tenemos el programa instalado en el equipo. Y la gran ventaja hoy en día con Microsoft 365 es que ya lo puedo integrar, lo puedo trabajar directamente desde Teams, desde SharePoint, desde el mismo Bandra, y puedo trabajar directamente los documentos, y lo mejor es que lo puedo trabajar de forma colaborativa. Cuando hablamos de trabajar de forma colaborativa, es que todas las personas que yo requiera de mi organización pueden entrar al mismo tiempo a editar el archivo, y no tengo que vivir lo que anteriormente se vivía cuando se trabajaban los archivos en red, que era que hasta que esa persona no terminara su edición, yo no podía trabajar en ese mismo archivo. O qué ocurría también, salían muchas versiones de los archivos, la versión 1, la versión 2.0, la versión 3.0, la versión esta sí, la versión la que es, y así sucesivamente todas las versiones de los archivos, porque cada uno de los colaboradores le hacía un ajuste, le integraba como tal su parte, lo que él quería integrarle, o lo que a él le habían como encomendado hacer, él se le integraba y creaba una nueva versión. Entonces se volvió una cadena posiblemente interminable, y que a la cola, cuando ya llegaba esa cadena a la cola, inmediatamente lo que ocurría era que posiblemente se encontraban diferentes errores, que le tocaba a la última persona de la cadena, el eslabón, el último eslabón de la cadena, le tocaba hacer las correcciones. En este caso, al trabajar colaborativamente, todos están entrando al mismo tiempo, todos están aportando trabajo dentro del mismo archivo, y el archivo empieza a identificar en qué sección está cada persona. Entonces, Luis está en la sección 1 de la página 1, Alejandro está en la sección de la página 3, no sé, Cristian está en la sección de la página 25, y sucesivamente yo veo en qué parte está editando cada una de las personas, lo cual hace un poco más llevadero ese trabajo colaborativo, y evitar de pronto borrarle la información al compañero, o sea, el compañero que está trabajando en la sección 1, pues evitar borrarle su trabajo, porque puede ser que él se esté esforzando demasiado para llevar a cabo ese trabajo, y yo de pronto, pues sin querer queriendo, corté y pegué, y afecté algo de lo que él estaba trabajando. ¿Listo? Si hablamos ya de soluciones como el correo electrónico, ya tenemos directamente el servicio que, independiente como tal de la característica que estemos utilizando, el servicio por detrás se llama Exchange, es el servicio de correo electrónico que nos ofrece Microsoft. En este servicio tenemos capacidades de almacenamiento, ¿sí? Iniciamos con una capacidad mínima, en este caso con los planes más pequeños, con unas capacidades de 2 gigas, que hoy en día 2 gigas, pues es muy poco, pero pues habrá empresas o habrá colaboradores que necesiten solo ese espacio de almacenamiento, entonces ahí empiezan los planes. Ya el siguiente plan nos ofrece 50 gigas de almacenamiento por cada colaborador, 50 gigas en correo electrónico es bastante información la que yo puedo recibir, es decir, no es como algo que yo esté exento de recibir de pronto algunos temas de archivos o algo que sean muy pesados y me empiecen a consumir mucho más de lo que debería consumirse, claro, sin embargo hay planes que permiten, en este caso, activar un control de acceso, activar un control sobre la información y evitar que de pronto me reciban las personas correos electrónicos con un peso muy grande y que afecte directamente, en este caso, el espacio de almacenamiento, ¿por qué? Porque se me está llenando muy rápido la capacidad ya que los archivos que estoy recibiendo son muy grandes. Ejemplo particular, las personas de mercadeo, cuando hablamos con las personas de mercadeo o de diseño, siempre todas las piezas de diseño las encontramos que son muy grandes, son muy pesadas, o de igual, las de mercadeo también son muy pesadas y esto, estarlo compartiendo por correo electrónico me puede llenar muy fácilmente el correo, ahí es donde se requiere utilizar aplicaciones como OneDrive donde lo almaceno y comparto el acceso a ese archivo, si la persona requiere lo descarga ya, no por correo electrónico y de igual forma, pues dentro del correo electrónico manejo directamente mi agenda, cuando hablamos de manejo de la agenda es que programo mis eventos, tengo la posibilidad de programar eventos, reuniones, eventos en vivo, así sean reuniones personales, citas médicas y demás, todo que esté registrado directamente en un calendario y yo como administrador de mi propio calendario defino quienes pueden ver cada característica sobre lo que yo tengo en mi calendario, hay muchas personas o hay un mito que dice, no, es que si yo tengo un calendario con Office 365, con Microsoft 365, inmediatamente todo el mundo ve en la empresa lo que yo estoy haciendo, eso es un mito, si yo defino que solo puedan ver que estoy ocupado, que yo defino que ni siquiera puedan ver en qué estoy, lo puedo definir, de pronto es mal uso por parte de esas personas que tienen ese mito, porque dicen comparto todo el calendario y después no perciben que cuando ellos compartieron todo el calendario y a todas las personas pues todo el mundo ve en qué está esa persona, entonces por eso pues tiene esos controles tanto por parte del usuario como por parte del administrador, el administrador también puede activar funciones sobre el calendario para que las personas puedan compartirlo con personas externas o sencillamente no lo comparta con personas externas a la organización. Hablando ya un poco de temas de protección en seguridad de la información, pues dentro de Microsoft, dentro de los planes de Microsoft 365, vienen incluidos unos controles, pues vienen unos controles estándar, unos controles medios y unos controles avanzados. Los controles avanzados son ya muy especializados para ese tipo de empresas que continuamente reciben muchos ataques, ataques de pronto de lo que es phishing, lo que es ransomware, lo que es directamente malware, lo que es, bueno, todo tipo de ataques, hay muchas empresas que son muy vulnerables a ese tipo de ataques. ¿Cómo sé yo una empresa que sea muy vulnerable? Muy fácil, siempre en este caso los atacantes, a las que más atacan, a las empresas que más atacan son a las que mayor contacto tienen con las entidades bancarias o con las entidades del gobierno. Siempre, pues, se ha percibido como ese tipo de novedades sobre los atacantes. Por eso, pues, hay que tener herramientas que sean lo suficientemente robustas y me permitan, en este caso, evitar esos ataques. Entonces, para ello tenemos, pues, protecciones contra virus, malware, y directamente suplantaciones de identidad, como lo que les estaba hablando para la parte de correo electrónico. Esto no quiere decir que ya con esto yo estoy completamente exento de que me roben. Pues, digo, directamente uno andar en un carro blindado, pero, pues, si yo me bajo del carro blindado, ya empecé a ser vulnerable. Entonces, eso ocurre directamente con los planes de Microsoft 365. Tengo directamente planes que me permiten tener la seguridad, pero no dependo solo de la seguridad que yo le active a las aplicaciones. También, ¿de qué dependo? De la seguridad que tenga como cultura cada una de las personas. Porque, a pesar de que la herramienta tiene bastante seguridad, se puede filtrar algún tipo de correo electrónico que él no lo detectó como una suplantación, por ejemplo, o que él no lo detectó como un spam. Y si la persona, pues, dice, voy a abrir este correo electrónico porque viene de Bancolombia y la AA al final, pues, posiblemente, en ese momento, yo ya le abrí una puerta a ese atacante porque no desconfié de lo que me envió. Entonces, también depende directamente de mí. Y esto no solo en las herramientas de Microsoft. En todas las herramientas del mercado tenemos que tener los mismos controles. ¿Por qué? Porque finalmente somos humanos los que estamos trabajando detrás de todas esas tecnologías. y también depende de nosotros abrir o no esas ventanas o esas puertas de elementos sospechosos a nuestra organización. De igual forma, también tenemos la opción de mantener los datos de los clientes protegidos. Dentro de Microsoft tenemos controles de retención, controles de seguridad, que permiten, en este caso, proteger la información para que ningún ciberdelincuente entre, de pronto, a vulnerarme, en este caso, la información o incluso, también, eliminaciones de información accidental. Cuando hablamos de la parte de ciberdelincuentes, hoy en día sabemos que cuando envían estos ataques de ransomware, lo que hacen es directamente tratar de suplantar a la persona y secuestrar la información. Esto es lo que hoy en día hacen, secuestrar la información, porque la información de la empresa pues es el corazón, es directamente como su motor para empezar a trabajar todos estos temas internos de negocios y demás. Y si a mí me llegan a, en este caso, a suplantar o me llegan, en este caso, a robar la información, a secuestrar la información, pues ellos se, en este caso, se lucran cobrando ese rescate de la información. ¿Cuánto cobran? Hay muchos tipos de ataques y cobran diferentes tipos de dinero. Y lo peor de todo es que después de que las empresas pagan, en este caso, los rescates, posiblemente no le devuelvan toda la información, le devuelven solo un 90%, un 10% de la información y así es como se lucran. Ah, ¿quiere el resto de la información? Pague un monto más. Y así sucesivamente. Entonces, esto lo podemos evitar almacenando la información de manera segura en distintas aplicaciones como las que nos ofrece Microsoft 365. ¿Qué aplicaciones tenemos de almacenamiento? Ya se las había hablado. Una es OneDrive, que es para cada persona. SharePoint, que es directamente para almacenar información compartida con todos los colaboradores o con los colaboradores que yo destine. Sigamos hablando ya como temas de proteger la empresa. Cuando vamos a proteger la empresa, no solo necesitamos proteger la información de lo que acabamos de ver en la parte de lo que está expuesto en el SharePoint, en la parte de lo que está expuesto directamente en Teams o en OneDrive, también necesitamos proteger los dispositivos desde los cuales las personas acceden a la información. Esto es bastante necesario en muchas organizaciones porque yo no sé si de pronto alguien va a entrar con un dispositivo que ya está infectado. La persona, el colaborador, puede que no sepa que está infectado su dispositivo, navegó en alguna página, navegó en algún sitio, descargó alguna aplicación gratuita, algo que no sabemos y posiblemente ese dispositivo está atacado y se le están robando toda la información pero la persona no lo ha percibido, no sabe nada de ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esa persona acceda a la información de la empresa, automáticamente abre esa ventana o esa puerta que les estaba hablando hace un momento. Él no sabe, él absolutamente está completamente seguro de que su información está resguardada porque tiene el último Motorola o tiene el último iPhone pero posiblemente en sus, digamos que en sus navegaciones o en sus descargas descargó algo malintencionado sin querer queriendo como decía el chavo. Entonces, ahí en este caso hay controles para los dispositivos. Ahí en este caso Microsoft 365 nos ofrece una herramienta que se llama Intune que nos va a permitir la administración de los dispositivos. Entonces, yo puedo definir como administrador en este caso de TI de la organización definir qué dispositivos se me pueden conectar a la herramienta en este caso que pueden consultar los dispositivos si pueden descargar o no contenido si pueden subir o no información. Bueno, hay bastante contenido allí para la parte de la administración de los dispositivos y yo puedo decir sobre qué versiones de Android sobre qué versiones de iOS yo quiero que esté expuesta la información de la empresa. Entonces, simplemente si el colaborador trata de abrir algo que no está permitido desde la organización inmediatamente lo que va a hacer es que le va a lanzar un mensaje de error indicándole exactamente qué está infringiendo dentro de la norma que la empresa le ha expuesto. ¿Listo? Otro tema es la administración del acceso y identidad. Entonces, acá es pues directamente desde los dispositivos está la forma de reconocer e identificar a las personas. Entonces, directamente con este Intune también tenemos la posibilidad del reconocimiento facial el reconocimiento de los dispositivos. Hay reconocimiento de diferentes aspectos para yo en este caso estar protegido de la información. Entonces, si él cuando yo configure el acceso mediante un reconocimiento facial de una persona y se le robaron el celular a esa persona y van a tratar de acceder a la información de la empresa inmediatamente el reconocimiento facial que va a hacer va a detectar que no es la misma persona y no le va a permitir acceso hasta que no reconozca el rostro de la persona. Entonces, son temas bastante seguros que yo los puedo parametrizar directamente dentro de la misma herramienta. Cuando ya hablamos de rentabilidad en la parte de lo que es Microsoft 365 pues está directamente expuesto lo que les hablaba hace un momento la flexibilidad que yo tengo para moverme dentro de los planes de Office 365. Si es una persona que solo requiere acceso al correo electrónico pues yo no le voy a comprar una herramienta que va a tener incluido correo Teams SharePoint OneDrive si es solo correo electrónico lo que necesita hay la posibilidad de solo utilizar licencias de correo electrónico. Si ya la persona dice ok, yo necesito que tenga correo la parte de Teams la parte de SharePoint la parte de OneDrive perfecto también se puede utilizar de esta manera pero si ya definitivamente digo no es el gerente o es directamente el dueño o es el comité directivo o lo quiera que sea yo le puedo activar el licenciamiento más avanzado que es el Microsoft 365 Business Premium entonces esa es la flexibilidad y por eso pues puede convertirse en algo rentable antiguamente ¿qué ocurría? las empresas decían yo quiero el Office que viene con todos los complementos y Microsoft decía ah sí ese es el Office 2013 Pro ah pero es que yo no tengo tanto dinero para el Pro porque es que vale tanto ah bueno entonces compre en este caso la versión estándar pero que no viene con todos los complementos y yo lo compraba y tenía que utilizarlo de esa manera y si yo decía ah no es que esta persona ya no va a utilizar el estándar sino que ahora va a utilizar el Pro posiblemente esa licencia del estándar yo la perdía a no ser que entrara otro colaborador que requiriera esa licencia de estándar hoy en día la gran ventaja con toda la parte de la nube de Microsoft es si ya no necesita más ese licenciamiento para ese colaborador apáguelo suspéndalo simplemente informa a su partner si lo tiene adquirido con un partner como lo es Inbutec que necesita que se suspende ese licenciamiento usted decide exactamente que va a ocurrir con la información que tenía la persona en su OneDrive en su correo electrónico pero usted le puede suspender la licencia para no seguir pagando ese dinero de forma mensual y lo otro es también usted puede decir no es que esta persona yo he revisado y no utiliza nada de Drive no utiliza nada de Teams solo utiliza correo electrónico o bueno entonces cámbielo a un esquema de licenciamiento que solo tenga correo electrónico y de esa manera usted va a ahorrar costos entonces esa parte nos va a permitir ahorrar muchos costos y de igual forma yo puedo estar conociendo exactamente cuál es el costo que tiene cada una de las herramientas que Microsoft ofrece paquetes especiales claro que los ofrece paquetes especiales donde están reunidas todas las aplicaciones pero si usted quiere únicamente adquirir una aplicación en particular también lo puede hacer solo que los paquetes especiales por ejemplo podemos estar hablando de paquetes que cuesten 5 dólares al mes y traigan varios aplicativos incluidos y otros que solo traigan un aplicativo y valga 4 dólares al mes entonces en este caso pues hay que revisar exactamente y pues ya previniendo directamente la parte de los costos pues identificar cuál es la mejor opción para el negocio y pues en este caso en rentabilidad cuál me da mayor rentabilidad para no estar pagando en este caso sobre costos que a futuro pues se me dañen como la perspectiva hacia las aplicaciones cuando hablamos de solución rentable también tenemos temas de configuración de administración la administración de 365 en general pues hay muchos temas que son muy intuitivos que lo puede administrar en este caso una persona que no tenga todos los conocimientos en la parte de soporte o en la parte de tecnología en general pero que si tenga pues conocimientos por lo menos de qué es cada uno de los productos y qué hace cada uno de los productos aquí en este caso nosotros en Inbutech lo que hacemos es preparar a ese personal preparar a esas personas que van a estar administrando la consola para que en este caso esa persona sea capaz de decir en este momento apago la licencia como el ejemplo que les planteaba hace un momento redistribuyo las licencias a los usuarios renombro las cuentas o varios temas para que lo puedan hacer y pues en este caso no tengan que pagar una persona adicional que esté administrando esa parte del licenciamiento ahora bien si ustedes tienen una persona de tecnología que si esté pues continuamente con ustedes trabajando que sea parte de la nómina pues también se puede preparar a esa persona y afianzar esos conocimientos que ya tiene cualquiera de las dos opciones válidas pero pues acá hablamos de rentabilidad porque pues la pequeña y media en la empresa normalmente dice yo no tengo una persona especializada en temas de tecnología porque en este caso mi fuerte es la manufactura entonces para qué va a tener de pronto una persona de tecnología si de pronto en este momento todavía no la requiero vamos a esperar a que la empresa crezca un poco más entonces ese tipo de temas pues también es rentabilidad porque yo puedo administrarlos simplemente con unos conocimientos que me otorguen en este caso el partner como lo hace en Inbutec y la parte de simplificar las tareas repetitivas es que hay aplicaciones incluidas como lo es Power Automate que está aquí ahí descrito y es si yo tengo una tarea repetitiva como por ejemplo no sé la parte de los recibos de caja la solicitud de vacaciones la solicitud de viáticos varios temas así que son repetitivos y pues yo sigo consumiendo mucho papel la persona que está haciendo toda la parte contable adicional a eso un programa contable que me esté haciendo como esa parte de los temas de cálculos y demás pues eso de pronto yo lo puedo simplificar haciendo un proceso directamente con Power Automate Power Automate es un aplicativo que permite en este caso crear flujos de trabajo para yo decirle si ocurre tal y tal cosa por ejemplo si ocurre que un empleado envía un correo electrónico a tal correo electrónico inmediatamente que haga o si abre una aplicación que es por ejemplo la de vacaciones y solicitar las vacaciones ¿qué es lo que debe hacer? lo primero que debe hacer es solicitar aprobación al jefe inmediato si es viable o no es viable esa solicitud de vacaciones que nos está haciendo el colaborador adicional a eso ya pasa a una siguiente fase si en este caso el administrador o el gerente general o lo quiera que sea como funcione internamente la parte de la solicitud aprueba pasa directamente a otra etapa que es informarle a la persona que hace la parte de la contabilidad para indicarle que está solicitando las vacaciones o la persona de talento humano o las personas involucradas en todo el proceso para que ya ellos sigan alimentando esa parte del flujo entonces simplemente con una aplicación y con un flujo yo ya estoy elevando esta parte de solicitud de vacaciones y posiblemente me estoy evitando algo particular que es que que es pagar un software especializado en esta parte de solicitud de vacaciones entonces por eso también es rentable en ese sentido porque pues estos flujos se pueden armar que se necesita pues conocer directamente la parte de los flujos como lo trabajan en Butech nosotros o sea preparamos a las personas que vayan a construir los flujos o hacemos un levantamiento de información de qué quiere exactamente que le haga ese flujo para nosotros en este caso configurarlo y ponérselo a operar de tal forma que pues cumpla con las expectativas que usted está pues destinándole este flujo ya por último pues vamos a hablar directamente de las aplicaciones estas son las aplicaciones que tenemos dentro de 365 en general vamos a hablar primero de Power BI Power BI ¿qué es? Power BI es la evolución de la parte de los reportes y el análisis que se hace directamente de Excel de pronto muchas personas que se hayan familiarizado con toda esta parte de reportería de Excel conocen una herramienta que se llamaba Power Pivot Power Pivot era el que se encargaba de hacer como toda esta parte de las visualizaciones que uno pone directamente la información en una celda si luego le construye el gráfico y él le dice los gráficos exactamente por ejemplo un presupuesto o algo similar en un diagrama de flujo en un diagrama de barras en un diagrama de torta lo que quiera que sea todo eso lo hace una herramienta un complemento de Excel que se llama Power Pivot entonces Microsoft viendo como tal que cada vez crecía mucho más el uso directamente de este tipo de contenido inmediatamente empezó el desarrollo de Power BI Power BI ya lleva varios años en el mercado lleva alrededor de unos 6 años en el mercado y lo que ofrece es ese análisis de la información yo puedo en este caso crear tableros que a partir de una base de datos que a partir de un archivo Excel que a partir de algo en particular me ayude a hacer el análisis de por ejemplo un presupuesto de la organización pero es interactivo yo lo puedo hacer directamente pues trabajando colaborativamente con personas para que ayuden a construir ese reporte y lo puedo poner o puedo ya exponerlo puedo ya publicarlo directamente en sitios de SharePoint o en algo particular o directamente si yo lo quiero en una página web hay diferentes versiones de Power BI la pues más baja es en este caso la Power BI Free la gratuita ya que pues esta tiene pues la opción de que yo pueda construir mis tableros y ya pero no me permite en ningún momento exponerlos no me permite que tenga actualizaciones automáticas de información es decir si yo estoy hablando de una base de datos y él me tiene 10.000 registros y mañana me tiene 11.000 registros él solo me va a leer los 10.000 de hoy si yo quiero que me lea los 11.000 registros de mañana tengo que volverle a decir cuál es el origen de la información no hace en este caso una actualización automática porque pues está dentro de sus restricciones la herramienta que sigue es en este caso Exchange el Change para que se familiaricen es el correo electrónico es directamente la capacidad que trae ya les hablé hace un momento de ella hay planes de 50 gigas hay planes de 100 gigas hay planes de 2 gigas tenemos la información allí almacenada y resguardada que se complementa directamente con el calendario que está ahí a continuación y también tiene Todo hablando de una vez de la herramienta que tenemos en la sección de abajo Todo es para las tareas diarias para yo evitar tener esa agenda donde yo ponía todos mis apuntes y decía mañana ¿qué voy a hacer? mañana voy primero a liquidar la nómina luego voy a hacer un proceso de compra de activos luego voy a hacer un proceso de cartera bueno así sucesivamente uno siempre pues trataba de manejarlo con la agenda pues física hoy en día ya con Todo tenemos la posibilidad de en este caso planear nuestro día poner las actividades que voy a hacer al día y al mismo tiempo irlas chequeando por eso parece con ese visto bueno de chequear directamente cada una de las tareas del día también tenemos eso son para las tareas personales las tareas mías las tareas de Alejandro Barrero pero si yo quisiera tener herramientas como para tener tareas de un equipo de trabajo pues ahí tenemos o bien sea Planner que está del lado izquierdo o también Project muchas personas ya conocen de Project donde pues está disponible para la parte de proyectos dentro de la plataforma y en este caso definir las tareas que va a construir esa parte de proyecto eso es la parte de Project Planner tiene pues la parte de la capacidad de tener la parte de tareas dentro de un mismo proyecto es una parte como muy pequeña de un proyecto y me permite en este caso compartirlas con varias personas en organización siendo así que yo puedo tener un plan de tareas dentro de un grupo de trabajo y decir Alejandro se encarga de este punto Luis se encarga de este otro punto Cristian de este otro punto Julián de este otro punto Luis de este otro punto y cada uno de ellos cuando vaya completando ese punto inmediatamente chequee la tarea y ponga sus respectivos comentarios esos comentarios lo permite directamente Planner Project es un poco más avanzado en ese proceso porque ya tiene integraciones adicionales pero pues cualquiera de los dos se puede utilizar para esta parte de proyectos hablando ya de Teams pues dos servicios que ya de pronto muchos conocen de lo que es Teams hablemos de videollamadas llamada uno a uno chat en este caso compartir pantalla también se tiene la posibilidad de si yo integro como les hablé al principio de la presentación integro mi PBX puedo sacar llamadas desde el mismo PBX y si yo tengo plan de llamadas internacionales por ejemplo o discado directo nacional y hago una llamada pues directamente todo llega dentro de una misma factura la gran ventaja es que si tengo este tipo de integraciones pues lo que puedo hacer también es poner las grabaciones de esas llamadas otros temas particulares es el trabajo colaborativo yo creo equipos de trabajo donde tengo expuesto directamente archivos donde tengo en este caso por ejemplo plantillas o tableros de Power BI o varios temas que se integran directamente desde Teams digamos que el objetivo principal de Teams para Microsoft es desde una sola plataforma desde un solo programa usted tenga acceso absolutamente a todo a todo lo que es la nube de Microsoft incluso a otras nubes porque también me permite conectar con Drive me permite conectar con Dropbox me permite conectar con páginas web externas hay varios temas allí de integración de Teams que son bastante buenos para pues directamente el uso que le podemos dar a la plataforma Forms que es directamente la parte de formularios donde pues yo puedo crear formularios encuestas digamos que en el escenario educativo tareas trabajos evaluaciones donde pues en este caso pueda directamente exponerlo llevarlo públicamente a alguien y que me responda directamente entonces ustedes de pronto ya lo han evidenciado cuando no sé de pronto ustedes llaman a un no sé a una aerolínea o llaman a un servicio al cliente y les dicen les vamos a enviar por correo electrónico la parte de la encuesta de satisfacción y llega un formulario donde ustedes tienen que responder si le gustó o no le gustó el servicio cómo lo calificaría si tiene comentarios y demás todo esto es construido desde Forms las personas que conocen de pronto de Google sabrán que en Google también está existe Forms es la copia no sé no es directamente la copia son aplicaciones que tienen funcionamientos similares fue primero el de Google claramente pero Microsoft le ha hecho unas adaptaciones para que dentro de su entorno de Microsoft 365 pues tenga una opción de tener formularios y lo mejor es que se integre con el resto de la administración o el resto de las aplicaciones que tenemos dispuestas ya pues tenemos también Stream Stream es el canal de video de Microsoft para la organización donde yo puedo subir en este caso videos para tenerlos directamente por ejemplo de capacitaciones entonces ustedes de pronto dictan una capacitación sobre producto dictan una capacitación sobre de pronto las estrategias o los temas que quieran tener compartidos con todas las personas y posiblemente no asistieron todas las personas posiblemente asistió solo el 50% de las personas si ustedes de pronto dicen no pues me toca hacer otra reunión para exponer exactamente lo mismo pues se puede volver algo repetitivo e inmanejable entonces en este caso lo que se puede hacer es grabar directamente la sesión dentro de Teams y luego subirla en el canal de video de stream para que las personas tengan acceso a ella ese canal de video vamos a hablar un poco de que es parecido a un YouTube pero no es directamente configurable como YouTube este pertenece 100% a la organización en 365 pero pues se puede configurar canales internos temas de preparación temas de producto bueno todo lo que ustedes quieran tener como dividido de forma interna y pues almacenarlos directamente en una consola que no está expuesta públicamente en este caso solo las personas de la organización pueden ver esos videos y yo puedo definir quiénes sí y quiénes no entonces por eso se hace de segura la parte de la publicación de los videos en esta aplicación porque no están expuestos en un YouTube donde pues cualquier persona podría verlos incluso la competencia entonces ahí es bastante beneficioso utilizar este canal para la parte de los videos Yammer es una aplicación destinada a toda la parte de una red social entonces muchas empresas tenían la necesidad de publicar temas como lo que también les acabé de hablar de producto de pronto estrategias de pronto varios temas y pues tenían la costumbre de pronto de publicarlo en las redes sociales públicas en Facebook en Twitter en Instagram y esto se convierte de pronto en algo muy 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 inseguro ¿por qué? porque si de pronto fue el evento hablemos de un evento particular el evento de pronto presencial que teníamos en la fiesta de los niños al final de año o la fiesta del día de las madres o algo así particular y la gente empezaba a subir toda su información directamente a sus redes sociales públicas ¿qué pasaba? muchas empresas vieron que empezaron a recibir en este caso hurtos en sus compañías porque con esas fotos que la gente publicaba pues obviamente estaban abriendo la foto del niño disfrazado de algo o directamente cuando estaban partiendo las tortas o algo pero los atacantes lo utilizaban era para ver ah ok aquí hay una puerta aquí hay otra puerta ok aquí está la ventana empezaban a identificar cómo eran las instalaciones de las organizaciones y por eso pues era bastante inseguro hoy en día pues ya las empresas dicen por favor no publiquen nada de esto en sus redes sociales ¿por qué? porque pues los delincuentes siempre tienen como esa carta abierta a inventarse cómo pueden atacarlo a uno cómo pueden hurtarlo a uno y a las empresas les hurtaron directamente con eso entonces viendo esos temas Microsoft dijo vamos a crear una red social interna entonces esta red social interna se llama Yammer y aquí podemos publicar de todo lo utilizamos muy similar a un Facebook o a un Twitter pero la gran ventaja es que no va a salir de los empleados de la organización ya si alguna persona pues hace en este caso la publicación en una de sus redes sociales pues ya es otro tema pero pues hay directamente entidades que permiten rastrear directamente este tipo de contenido para evitar eso y yo lo puedo poner directamente a disposición de mis empleados diciéndoles ojo por favor no publiquen nada de esto si lo van a publicar háganlo en Yammer solo las personas de la organización pueden ver ese contenido ya mirando la parte de abajo en Office tenemos la instalación del Office los programas tradicionales que conocemos pues de eso sobra hablarles ya conocemos los programas la única gran ventaja de tenerlos acá en la nube es que ustedes no van a contar con que ay tengo la versión 2016 entonces ya pasó Microsoft para 2019 y si me compro la 2019 ya Microsoft pasó a la 2022 y así sucesivamente que eso es un dolor de cabeza sino que yo tengo al tener Microsoft 365 tengo la última versión siempre garantizo siempre tener la última versión entonces yo no tengo que estar invirtiendo constantemente en adquirir más licenciamiento sino que pues pago mi suscripción de forma mensual o de forma anual dependiendo del plan que se elija OneDrive ya les hablé de qué se trata del almacenamiento que son en este caso pues diferentes a SharePoint OneDrive para almacenamiento personal SharePoint para almacenamiento de toda la organización Todo ya les hablé de qué se trata Bookings es una herramienta que nos permite directamente hacer integraciones con los calendarios de las personas en este caso de la organización o hacer directamente publicaciones de calendarios muy utilizado hoy en día para toda la parte de teleconsulta toda la parte de clases virtuales toda esa parte se utiliza bajo Bookings que se integra directamente con calendario de 365 Project ya les hablé hace un momento de qué se trata Power Apps directamente permite a las personas crear aplicaciones hoy en día ustedes se dan cuenta que hay muchas aplicaciones disponibles en la parte de Google en la parte directamente de Android mejor dicho y en la parte de iOS eso es porque ya existen en cada uno de los fabricantes pues el desarrollo de aplicaciones entonces ahí es donde se puede desarrollar una aplicación como la que les hablaba de la solicitud de viáticos de la solicitud de vacaciones hay varios aspectos allí que se pueden empezar a configurar como una aplicación para dispositivo móvil que se integre solo dentro de mi organización no que la pueda descargar cualquier persona sino solo en mi organización o si yo ya quiero dejarlo expuesto pues tengo también la posibilidad de subir un plan que me permita en este caso tener la posibilidad de publicar esa aplicación en las tiendas de iOS en las tiendas de Android y poder en este caso utilizarlo con personas externas y lo último es Power Automate que es el que pues como nos vemos ahí como conectores que me permite hacer como esas conexiones entre las aplicaciones tanto internas como externas porque Power Automate no solo funciona con 365 también funciona con algunos otros servidores CRM ERP funciona con páginas web funciona directamente con aplicaciones hechas en Power Apps funciona con toda la plataforma de 365 entonces hay varias opciones allí dentro de Power Automate que pueden utilizarse no solo para automatizaciones externas sino también de pronto con recursos externos vamos a hablar ya para concluir la parte de los beneficios estos son los beneficios que tenemos con Microsoft directamente pues podemos mejorar la productividad y la velocidad de trabajo en los equipos mejorar los procesos al interior de la organización logramos un entorno pues de inversión de tecnología dentro de la organización siempre vamos a tener una innovación constante y vamos a tener un crecimiento acelerado pues de tal forma que cada día la organización pues tenga mayores opciones de trabajar y pues sobre todo de globalizar directamente a lo que se dedique la compañía si es un producto si es un servicio lo que quiera que sea poderlo tener ya directamente público y ayudar en este caso a que el negocio siga acelerando para finalizar pues aquí están nuestros datos de contacto estos son ya pues nuestros datos como Nimbutec cualquier tipo de pronto inquietud que ustedes presenten sobre productos si les interesó directamente pues información sobre la charla que quieran de pronto profundizar su conocimiento acerca de ello pueden contactarnos en estos datos aquí están directamente pues expresos todos nuestros contactos tanto correo electrónico página web como los números que ven allí para whatsapp y ventas directamente de forma telefónica cualquier duda de inquietud con mucho gusto pues Nimbutec está para servirles muchas gracias a todos que estén muy bien Alejandro ¿me escuchas? Sí señor si quieres dejamos un minutico para una pregunta que tenemos tenemos varias pero pues creo que esta es un poco válida ya para finalizar dice quisiera saber si ofrecen herramientas open source o enfocadas para microempresas ya que veo que los precios de Microsoft son bastante costosos ya que cobran licencias anuales por usuario ok hablando de open source pues Microsoft en open source no tiene directamente como así algo particular que no puede adquirir directamente y que tenga pues todas las funcionalidades no por temas de pandemia Microsoft ofreció directamente un servicio que se llama Teams Exploratory Teams Exploratory es para que las empresas pues tengan como esa prueba de diagnóstico sobre los productos de 365 de Microsoft 365 se llama así Teams Exploratory esa sería como esa prueba de concepto esa prueba de concepto pues por temas de pandemia como decía no tiene una vigencia por ahora Microsoft no le ha definido una vigencia entonces esa sería como una opción como para que ustedes se acerquen a esta parte de estos productos sin embargo pues en el momento que Microsoft ya defina que suspende directamente esta parte de Teams Exploratory pues es necesario ya pasar a alguno de los planes directamente expuestos como les decía pues hay varios planes que se pueden empezar a revisar directamente cuál es la funcionalidad que necesita en particular pues para mirar cuál es la mejor o la opción más económica para sus necesidades pero pues pueden empezar a explorar con Teams Exploratory Listo Alejandro yo creo entonces que sería pues el dejar esa pregunta porque ya pues se nos se nos se nos acabó el tiempo ¿cierto? Vale sí ah pues no sé si quieres respondamos a otra parte de preguntas con eso completamos los 265 con eso ya terminamos nuestra sesión lo que lo que pensaba bueno en cuanto a los costos por ejemplo también ofrecemos desde Nimbutec planes mensuales ¿no? que esto también puede ayudar un poco en este tema de costos para los microempresarios claro sí serviría pues para el flujo de caja sí es posible la parte de planes mensuales pues todo depende directamente del perfilamiento que se quiera hacer sobre los usuarios pero sí la mejor opción sería un plan mensual y en este caso no tiene pues una una permanencia específica sino que yo puedo decir en este caso solo lo tengo durante tres meses o algo así y después lo puedo pues detener suspender esa parte no tiene ninguna cláusula de permanencia podría ser como la opción más flexible listo perfecto yo creo que entonces podríamos dejar hasta ahí cualquier otra pregunta a todos los asistentes muchas gracias y cualquier otra pregunta pues ahí están nuestros nuestros canales de comunicación teléfono whatsapp y correo electrónico nuestro sitio web para que con mucho gusto podamos ofrecerles toda la información que ustedes necesiten muchas gracias a todos los asistentes y Alejandro muchas gracias también por el tema súper completo y súper claro muchas gracias a todos que estén muy bien hasta una próxima buen día gracias 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 gracias